Come back, como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal, el día de hoy estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 y estoy aquí con el maestro Whis porque resulta que acabo de desbloquear mi super poder, así es amigos, así como lo están escuchando, ¿ustedes creen que yo solo soy una colita flotante? No señores, claro que no, acabo de venir con el maestro Whis y a cambio de un rico y delicioso helado, él me ha incrementado mis poderes, como pueden ver, ahora soy nivel 100, y todo gracias al helado que le regalé al maestro Whis, desbloqueó mi poder y ahora puedo llegar al nivel 120, algo, no sé, 120, 125 me dijo, algo así, 120 tantos puedo llegar, ay el pasto me tapa, Sí, nivel 120 y tantos, así que ahora tengo poderes ilimitados, puedo seguir entrenando, puedo seguir haciéndome más poderoso, pero para poder hacerme más poderoso necesito algo, algo, algo indispensable, dirán ustedes, Epsilon, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de nada más y nada menos que La doctrina egoísta, el ultra instinto, el migate, no Goku, así como lo están escuchando, amigos, hoy vamos a ir por esa habilidad, así que dejen su like y su comentario si quieren ver más cosas de Dragon Ball 0 vs 2, Ah, qué guapo me veo, a ver, a ver, a ver, entonces, entonces, para conseguir el ultra instinto, lo que necesitamos, según me dijeron las malas lenguas de Ciudad Condon, lo que ocupamos es dirigirnos a una falla temporal, así como lo escucho, una falla temporal que está justo de este lado, esa que está allá en la parte de arriba, Esta falla temporal de aquí tiene 19 misiones, la de acá arriba tiene la número 20, la número 20, y aquí en la número 20 está lo que nosotros necesitamos, que viene siendo el ultra instinto, ¿será que sí, sí, cierto? A ver, vamos a ver, averiguamos, entramos y dice, Heraldo del desastre, ah, no, seguramente es Goku, seguramente ese tal, ese tal Heraldo debe ser Goku, es muy probable, y dice aquí que, eh, nos da, efectivamente, nos da esta técnica que se llama Entrada de datos, no sé por qué se llama así, pero es la entrada de datos, y nosotros vamos a entrarle a los datos, claro que sí, vamos a entrarle aquí, y a ver qué resulta, claro, lo voy a tener que hacer desconectado, esa es la parte complicada, voy a tener que hacerlo junto a mis amigos bots, sí o sí, lo voy a tener que hacer spameando todo lo que pueda, lanzando Kamehamehas a diestra y siniestra, disparos de dedo loco, y todo lo que existe en el mundo, La carga máxima, que no puede faltar, cargamos, cargamos, eso es, ah, que no es Kokun, verde, yo pensé que si era, bueno, mejor para mí, si no es Kokun, mejor para mí, ¿por qué? Porque puedo spamear, y hay menos probabilidad de que me lo esquiven, porque Goku sí que esquiva, sabemos lo que se ve cada quien, Goku sí sabe esquiva, pero este chango se ve que no le sabe a las esquivadas, ay Dios, ay Dios, que llega conmigo, Vamos, vamos, lo de estos, ándale, que se lo comió todo, ándale, que se lo comió todo, vamos a darle uno más, por favor dime que si puedo conseguir, verde, pero que estás haciendo aquí, mono, aléjate de, uy, viene por mí, ¿a qué eso viene a por mí? ¿Yo qué le hice? Es que lo mueven bien loco estos changos, a ver, déjenlo ahí un ratito porfis, no, déjenmelo un ratito, verde, que no se mueva, que no se mueva, que no se mueva, agárrenlo, Ahora, ¿a dónde se fue? No puede ser posible, no le estoy atinando ni uno, esto pinta mal, esto pinta mal, no, no parece que pueda conseguir el ultrón, no, puede ser, es que me lo mueven, no lo voy a conseguir si seguimos así, muchachos, Por lo que más quieran, déjenlo donde está, no, ya se movió otra vez, ah, no, ahora sí le di, vale, 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 así sí juego, así sí juego, ya me lo movieron, ¿no? Sí, ya me lo movieron, ya me lo supermovieron, quién sabe a dónde carambas, pero me lo supermovieron, Voy a cargando, voy a cargar todo el ki, le voy a lanzar todas las ráfagas, una tras otra, porque estos changos son medios tontos y como que no la hacen, Voy a lanzar un ataque máximo, se revienta uno de los compas, vamos a ver, Me estoy spameando y aún así, no le bajo nada, hasta ahora le pudiéramos romper la guardia, porque está complicado, Cárgale, cárgale, todo, 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 Ándale, que traes el ultra instinto, chango, ¿vieron eso? Eh, no, sí, no, no me persigas, señor Vale, ya me dejó de perseguir, muy bien, justo lo que necesitábamos, eso, ahora sí que se comió todo el ataque, uno más, eso Viene por mí, no, no viene por mí, pero se está poniendo crazy, ahora sí que viene por mí, eso, rayito, 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 Ahí no puede, es cierto, en serio Viene por mí, viene por mí, viene por mí, ya dejó de venir por mí, no, no es cierto, viene, viene, viene Concentración máxima, eh, porque estamos en, en una incursión y estas son complicadas, sobre todo si las estás haciendo solo Venga, ya se murió, dime que ya era el único Ah, ya saqué, ya no iba a ser el único No, viene un Dabura ¡Viene un Dabura! Dabra 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 No Definitivamente no Dale, dale, dale Es que se mueve de lugar Siempre había confiado yo en esta habilidad, pero cuando hay más gente pegándole, es completamente inútil, porque se la pasan moviéndolo de sitio Y entonces Vamos Un rayito y a su casa Eso, así sí me gusta Esta va a ser la técnica Un rayito y a su casa, venga Creo que así es más fácil atinarle, eh, lanzarle un rayo y luego el ataque No puedo creerlo, que funciona Eso Ya me mataron a uno Pero no pasa nada, porque tenemos a otros cuatro que lo van a ir a levantar Levántenlo, levántenlo Ah, pero este sí que se lo vi Venga, 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 venga Ya revivieron a uno y ya mataron a otro Así, la historia de mi vida Cuando parece que todo va bien, resulta que no Eso, 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 eso Sí, oye, esta técnica sí funciona, eh Rayito y luego definitiva Nos quedan cinco minutos No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr, nos quedan cinco minutos Venga, venga, venga Venga, venga Eso Qué bueno que tengo el rayito de la raza de Freezer Porque si no, todo sería complicado Pero este rayito es una belleza Mira Rayito, rayito, rayito Ahí está Y definitiva Es que mira, todas las veces que le atino el rayito primero Le atino la definitiva No sé a qué se debe Pero si le doy el rayito, le doy la definitiva Eso seguro Mira, rayito Definitiva Ah, esta vez me falló Híjole, ya se reventó a cuatro, no A dos nomás Híjole, no le hice nada ahí Persíguelo, persíguelo, persíguelo Bien, 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 bien Nada más no vengas a pelear contra amigo Dabra, por favor Venga, Dabura Bien, 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 bien Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Nos quedan tres minutos aún Ay, verde Bueno Fue un amigo el que hizo eso, ¿no? Sí, todo bien No me asustó Híjole 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 Le voy a spamear rayitos Al cabo ya se va a morir Eso Queda uno Quedan dos No, venga Creo que este es el último Quieres, Goku, ¿no? No, quieres Ah, Majibu Válgame No, no vengas por mí No vengas por mí, mendigo Que me voy a morir Ay, Dios Ay, Dios Alguien, sálveme Ya me morí Alguien, revívame Eso Eso es mi equipo Tonto Eso es todo Gracias, equipo Ahora vayan Ahora vayan a pegar Ahora vayan Reviéntenselo, por favor No Híjole, 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 híjole Necesito ahuyentarlo No puedo permitir que mate a otro Ah, que me tengo que transformar Primero Verde ¿Tranformado? Se acabó Estuvo tan cerca No vienes por mí, ¿verdad? No vienes Mientras no venga por mí Todo va a estar bien Wow, lo que le bajo, ¿eh? Ojalá lo que le bajo ¿Qué? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Ahí está Bien, 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 bien Así lo vamos distrayendo Lo vamos distrayendo Le bajo muchísima vida A diferencia de a Dabura A este sí le bajo muchísima vida Híjole, ¿pero está matando? Pero los está masacrando a todos Madre mía Eso Esta habilidad me encanta Esta habilidad me encanta Vamos allá Vamos allá Vamos allá No lo voy a permitir Que revivan Que revivan Que revivan Eso Verde ¿Y ese ataque definitivo? ¿De dónde lo sacó? Y sigue matando Y sigue matando Voy a necesitar Voy a tener que encargarme yo de Majin Buu Porque si no No la vamos a hacer Híjole ¿Y ahora? No No me digas que se nos acabó el tiempo Todavía te quedaba mucho, ¿no? No Ya nos Se nos acabó el tiempo No, espérate No, algo hizo No, todavía tenemos tiempo Sí, sí, sí Todavía tenemos tiempo ¿Qué nos queda? Tres minutos Vale, vale, vale Suficiente tiempo para mí Tres minutos es suficiente tiempo para mí ¡Ah, caray! Que nos mandó a dos Que nos mandó a dos A pelear contra Majin Busito Venga ¡Eso! Compañera número uno ¡Eso! Ya casi, ya casi, ya casi Vale, se acabó Ok ¡Uh! Voy a cargar un poquito de aquí Para ver si podemos terminar rápido la siguiente batalla Y vámonos Un corto Namekusei Jin ¡Uh! Necesito tener ese ultra instinto Necesito tener ese ultra instinto ¿A dónde vamos? ¿Quién sigue acá? Jaden ¿Quién es ese tal Jaden? ¿Contra quién pelea ese tal Jaden? Hay un Buu grande Vale Sí se puede Sí se puede ¡Ándele! Ahí ya lo tengo Todo mío No me lo empujen, por favor Que me lo voy a reventar De manera magistral Así que, por favor No me lo muevan Porque me lo reviento Usted ¡Éndele! Tal vez esté fuera de práctica Pero aún me defiendo Tal vez me haya retirado Durante mucho tiempo Pero lo que bien se aprende Jamás se olvida Listo Se acabó ¿Quién sigue? ¿Cuánto tiempo nos queda? Dos minutos Dos minutos Sí, sí, sí Lo puedo hacer Sé que lo puedo hacer ¿Quién sigue? Majin Buu Gordo Tal vez Vamos en retroceso Sí un segundo Y luego el grandote A lo mejor sigue Majin Buu Gordo ¿Dónde está? Sí, claro Lo sabía yo Pero déjenme uno Ah, bueno De nuevo con Goku Esto no salió nada bien La última vez, muchachos Vamos a ponernos las pilas Por favor Aquí viene Listos Preparados Tenemos Ki Y yo me preparo De la siguiente manera ¡Tómala! Aquí tienes un poquito más de esto Tienes un poquito más de esto ¡Oh, me gusta esta habilidad! ¡En serio! Mira, si mira Necesito mover mucho Desde aquí ya no lo vamos a reventar ¿Cómo fue posible que la vez Que me mató la última vez? No puedo creer, hermano Fue por el tufo El tufo de tacos de suaveo Vámonos Vámonos, vámonos 42 segundos 41 No, 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 no Que se nos acaba el tiempo Que se nos acaba el tiempo Dime que sí lo logramos Dime que sí lo logramos Por Dios Dime que sí Vamos Una definitiva Dime que sí se la tiro Dime que sí se la tiro Dime que sí se la tiro 21 segundos 21 segundos Dime que sí me lo dan Por favor ¿Lo conseguimos? ¿Lo conseguimos? No Sí Eso es todo Uy, costó lo suyo, eh Costó lo suyo Definitivamente Wow Ahora vamos a checar esto Vamos a ver si me sirve de algo Digo Igual y la conseguí Pero A lo mejor no es una habilidad Que me vaya a servir De algo Pero no sé Vamos a checar Personalizar Cambiar habilidades Nos vamos De aquí en conviértete No, espera Vamos a quitarla Vengala impactante Sí, quitamos esta Y nos ponemos Aquí está Divinidad desatada No, espérate Entrada de datos Ok, aquí está Esta es la divinidad desatada Esta es la entrada de datos Lee los movimientos de tu oponente Con esta técnica A costo de ki 100 Si no tocas otro botón Mientras la usas Podrás esquivar los ataques Cuerpo a cuerpo Pues vamos a ver A ver qué es lo que sucede Con esta Porque Goku Es de esos enemigos Que no se dejan vencer Tan fácilmente Lo agarras del cuello Y lo mandas a volar Recargas el ki Y luego viene Te golpea Andale Goku Vas a ver La que se te va a aparecer A ver Ya lo mandé a volar Pero creo que lo tengo que mandar A volar un poquito más Lo mando a volar Y activamos la divinidad A ver qué pasa Eso es Pega Pega Así que así se sienten Los dioses Válgame ¿Vieron eso? Mira nada más Mira nada más Qué belleza Qué paliza Dios mío Qué tremenda paliza Le estoy dando a Goku Se traga todo Y se traga todo El Goku Ay Dios Está poniendo crece El Goku Ah pero me bloqueó Si te bloquea El Migate no Goku Si te pega ya no Y el Migate no Goku Ya no jala Entonces tienes que estar peleando Todo el tiempo Sin que él te golpee a ti Porque entonces ya valió Borro todo Ok vale Pelearé al estilo El filón Si sirve Pero no en todos los casos El Migate no Goku Y es útil Pero no en todos los casos Hay muchas situaciones En las que mejor No dependas de él Y pelea a tu manera Porque te puede Te puede meter en problemas Más de una vez Eso ¿Qué pasa Goku? Ah ¿Cómo? Pero si nos dieron los dos Resulta Ya Goku Ándele ¿Cómo no? Pensaste que me le vas a voltear ¿No Goku? Claro que no No Estuvo cerca ¿Me asusté? Sí Pero confío en mí mismo Y además El Migate no Goku Es una joya Es una joyísima Oye Sobre todo en las incursiones Podría Ser de utilidad En ciertos momentos ¿Eh? Wow No puedo creer Que ya lo tengo Asunto conseguido Damas y caballeros Tenemos el poder máximo Supremo Meridio Guadalpano Alienígena Ancestral Dentro de mi corazoncito Yace el poder de un Dios Habrá que entrenarlo Habrá que practicarlo Para poder Desatarlo Como debe de ser Pero por lo pronto Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y se fue así Platíquenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué les parece la habilidad? ¿Ustedes la usarían? ¿Les parece una habilidad útil? ¿O creen que no es así como que muy servible? Porque hay que tomar en cuenta Que para que funcione la habilidad No tienes que hacer nada Básicamente tienes que dejar que te golpeen Para que la habilidad funcione De otra manera No esquivas nada Entonces Pues tiene sus pros Tiene sus contras Yo digo que si es útil En ciertos aspectos Nada más En cierto En cierto tipo de batallas A lo mejor conviene que te la lleves Pero no en todos Aquí la ventaja es que A diferencia del ultra instinto de Goku No te consume resistencia Por lo que vi A lo que yo vi No te consume resistencia Simplemente En lo que dura la habilidad Puedes esquivar infinitamente Siempre y cuando no te agarren O no te lancen ráfagas de aquí Pero golpes Lo que son golpes Eso sí que los esquivas todos Amigos míos Muchas gracias por acompañarme Un día más Espero que les haya gustado No se pierdan Los próximos videos De Dragon Ball Aquí en la parte de abajo Díganme si quieren ver alguna batalla O algo más De contenido De este bonito juego Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Migate no Goku Migate no Goku Migate no Goku Pasa el tiempo Y los migates Se vuelven bien Goku Ángeles fuimos Y desde el cielo Nos pusimos bien Goku El migate El migate no Goku El migate no Goku Hola Samuel ¿Cómo estás?